Hola a todos, soy Charlie, soy My Garage estuve probando alguna pintura y ahora mismo lo que me gusta a mí es el amarillo con el techo negro, entonces para pintar el techo hay que cortarlo y pintarlo aparte porque el amarillo siempre se sabe bueno, me fui a comprar una llanta para ponérsela ahora y descubrí esta nueva, vamos a ponerla, amortiguador le puse el amortiguador corto entonces va a ser más bajo el coche a ver, si, si, perfecto le cambié la rueda también al ver al otro, el descapotable cosa es que tiene puntas más grandes, sale mucho para afuera estoy mirando si pudiera pintar la rueda esa nueva, la llanta nueva y no se puede pintar me da pena pero no se puede pintar hay que ver a ver, estoy probando los colores y el que más me gusta el amarillo el azul tampoco te quedaba feo pero el amarillo se ve, no está más limpio el azul es a ver, se queda como mancha blanca, no me hace mucha gracia hay que pasar muchas, muchas, muchas pasadas muchas pasadas de me pasaba con el rojo también que era muy parecido a ver, esta guay así, esta chulisima bueno, a ver, que podemos poner a ver teníamos preparado, teníamos preparado una uy, un momento ya bueno, para abajo cogí el otro coche y cuando me fui a comprar la rueda y me quedé sin, sin freno jajaja estaba sin líquido de freno no sé dónde lo pierde pero lo pierde y estas llantas son muy grandes y lo he tenido que llenar otra vez jajaja no frenaba estas llantas son muy grandes hijo mira, mira, mira como... ah, no o no, está bien no sale mucho pero esas salen están más guapas ahí esas más pequeñitas ahora me hago hacer las cambios y le pongo las otras a ver uy, 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 yu está ahí quieto no te... que son muy finitas esas la he tirado, no? era... que te dijo yo vale, acánie el gato no, es un gato a ver sube sube Vale, vamos a cogerlo No tengo ayuda Es que son mas gordas esas A ver, si me quedan menos mas buenas Tienes que cuidar Cuidado Otros bien, me gustas Pues si se queda mejor Si, se queda mejor Y esa como se queda en el otro Buah, esas quedas se quedan feas No me gusta Se quedan muy gordas Eh No se quede desmontado yo No se quede desmontado yo No se quede desmontado Ya le cambiaré la rueda Quieto, no te vayas No se quede desmontado Voy a cambiar de la rueda Por que no me gusta A ver, se le quedan muy guapas No se le quedan muy bajas perfil bajo, esta guay me acuerdo que voy a poner a la baja todavía más se queda chula chula el último coche pues vamos a hacer una locura totalmente el último coche va a ser una locura me voy a gastar casi todo el dinero que llevo y lo vamos a hacer nada de chatarra todo hecho mira como lo he dejado yo no queda nada del coche tres partes para tener un cuerpo pondré el fondo plano lo soldaré y después cambiaré las tres piezas y pondré todo nuevo todo de la tienda lo que voy a hacer es de cero porque no se puede montar desde el principio no puedes comprar todas las piezas y soldándolas es una pena perdón es así a ver por qué sale de inflar el coche otro fallo que tiene en el juego se quita la rueda y se le cinta y ahora voy a inflarla la última vez vale he inflado otra vez he inflado vale 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 tengo que comprar aceite los líquidos me falta el líquido de de el freno que tengo que comprar vale vamos a cortar el techo antes de todo no vaya muy lejos vale ahí está bien es para pintarlo de negro si no se pone si no se pone aquí no se como explicar uy me va a quedar me ha dado falta un corte y aquí vale perfecto después habrá que soldarlo otra vez pero no uy se ha ido solo vale vamos a dejarlo aquí ahora vamos a pintar de negro y ahora tengo las prifas compradas mira no cuento el negro que me pasara el timbal cople mucho negro pero el amarillo es la me no tengo que pintar no lo se, ya veremos se lo ve, no se puede pintar, no es pena porque me gusta de cambiar el color pues tiene oxido, ahora se va a que limpiarlo mira, me ha oxido pensas que yo he limpiado todo, pero no, todo lo visto ya me he quedado sin desplaz se gasta súper rápido bueno, espérate, me hace falta oye, te dice que te quite ahora no, no, no vale oye, te da no, no, no 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 se me ha caído que iba a hacer ah, la sierra para limpiar la dirección se me ha caído se me ha caído se me ha caído ¡Suscríbete! 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 que le trae para abajo y tambien esta la caga esa vesilla vale bien asi esta, esta guapo el amarillo pero voy a mover ese el me gusta al final un nuevo tiene que frenar con el freno de mano como me quieres sin freno tiene que frenar con el freno de mano si no mi都有 Me la pegaba, de verdad Uy, espérate Vale, el de atrás, no se me olvidó poner el de atrás No se que está la batería La luz de atrás se pone, se entiende aquí en medio el bloco Y ese que era el Vale, a ver Vale, vale, vale Vamos al sol, para ver bien el color Si está bien pintado No, todavía debe faltar para pintar, pero... Uy, todavía no puedo poner las piezas esas Pero con el sol se ve mejor los... los rayos Mira, está bien, eso es el despliegue Stop b larlamiento Ese es un despliegue Tap lente del sol Y ya de repente Y ya está El estalado Oye, 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 donde va, donde va Se me ha metido por debajo Jodini, el Jodini se ha ido Que puto El Jodini, el spray de pintura Oye, 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 que significa eso, no? Eso es exóxido Bueno, entonces, ya sabe que hace que hace Ya se ha ido a tomar por un Se está roto, ¿dónde va? Eso de la puerta, el interior, hay que hacer todo Bueno, creo que el amarillo me queda el capó Otra vez sin spray Uy, que no veo nada, no sé si está bien o no, no está bien A ver por aquí que hay, ahí se puede utilizar Uy, pero no se queda tan feo Uy, pero no se queda tan feo Esto es para pintar así 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 Bueno, se queda feo No se queda feo, el azul, eh No lo creáis Esto es para pintar así Ese estaba desgastado, que era uno antiguo que tenía yo por ahí Ese estaba desgastado, que era levantada ¡Suscríbete! 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 Y como está usado... vamos a dejarlo aquí me queda uno amarillo para caminar el capó y el negro, esto me queda 3, el negro 9 me va a faltar, perdón era guapo, no se que era feo era guapo, no se que era feo ahí es eso vamos vamos a ver vamos a ver a lo mejor desmontó la se me ha ido el casar vamos a ver la lampita, si, la pinta ahora que hay aquí me falta uno, no? el de aquí, no? uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco me falta uno estoy seguro que me falta uno bueno, ahí va nos erramos aquí y vamos a probar a ver que se va dentro bueno, por lo menos hoy hemos hecho bastante hemos puesto la rueda pintada un momento que se me ha ido un poquito para afuera ahí vamos a quitar eso delante porque si no me la pego se me queda pillado se me ponen vale, aquí perfecto se queda un poco más porque está maleo y... hay que llegar hasta... hasta eso vale un poco más aparente vale, aquí que... vale... eh... que... que... una parte que está... no sé si es parte por pintar o... vamos a ver la cola el color, esto me limpiezo, está bien no tanto pintar no tiene sentido que no falta bien pintar el capó eso sería una cosa que por pintar y eso falta por pintar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Upa! Estaba yo volando Alucinante Creo que estaba encima de él Es que me falta por pintar No lo entiendo Vale, a ver No hay que sondear la puerta Porque Te mando a saco ¿Todo bien? Mirad que hay hueco de pintar De esta manera Vale, parece que está todo limpio Pintado Eso es lo que me quedaría del juego Vale, tu Aquí Aquí Volviendo a loco A ver Con la parte de arriba Que no acabo de pintar A ver Aquí está pintado Ah ¿A qué pone ahora? Claro Cuatro Cuatro de óxido quizá Falta un poquito de óxido Pero no sé dónde está Y el color Adicional No lo sé Ahora queda un poco de amarillo A ver Aquí sería FF FFD-166 Ahí se queda El techo negro y el sol amarillo Vamos a ver Creo que quedaba unas cosas por soldado Ya no estoy en duda Pero A ver A ver A ver Ve, no sabía Vale, ya está todo soldado A ver A ver A ver A ver A ver La última vez se volvié a un lado había uno rodando aquí al redondo, lo firmé y me harté de rey que loco está está loco que está totalmente una barrita una barrita de sorda aquí hay una barrita de sorda alucinante pero bueno, hemos pintado el coche hoy, le hemos puesto la llanta y en el próximo capítulo pondremos las piezas que le faltan y habremos bueno, es todo por hoy, hasta luego